El tenista español Rafael Nadal invertirá 8 millones de dólares en un complejo deportivo en la Ribera Maya, Quintana Roo, cuya fecha de inauguración está programada para el 15 de noviembre y será el primer centro tenístico de 10 que contempla construir el destacado atleta en todo el mundo hacia 2022. El Nadal Tennis Center de Cancún forma parte de un proyecto más amplio en México y estará dentro del resort y spa Grand Paladium Costa Mujeres. La instalación contará con 8 canchas de arcilla, 2 de padel, una de fútbol, un gimnasio, vestidores, una tienda de productos exclusivos y un bar cafetería. La primera fase de la misma inició el 15 de mayo con la construcción de plataformas, cimentaciones y drenaje. La segunda está programada para el 1 de agosto e implica la construcción de canchas. Y la tercera comenzará en septiembre con la instalación de lockers, vestidores y regaderas. Para la última fase está programada la instalación del sistema de iluminación. Este complejo se suma a la Rafa Nadal Academy abierta por el tenista en Mallorca, España en 2016.